Llegarás al nivel 100 muy fácil con este mapa, este es el código de isla, jugar, normalmente estos trucos son en partida privada pero en este caso tiene que ser partida pública, jugar Tomas cualquier arma, serás emparejado con algún otro jugador que también quiera subir de nivel, lo único que tienes que hacer es eliminarlo y luego dejar que él te elimine para subir de nivel Suscríbete con campana para aparecer al final de mis videos y utiliza el código WISTYPLAY